Hola a todos, soy Don PJC y esto es Los Juegos del Hambre, así que vamos Bueno, estamos aquí haciendo el parkour ya que queda poco tiempo, 16, 15, llegaré o no llegaré Vamos allá, 1, 2 y 3, sí, vamos, aquí otra vez y aquí venga, 1, 2 y... Vale, muy bien, muy bien, estupendo, 4, 3, 2, 1... Vale, sí, perfecto, hemos llegado Ay, este mapa me lo conozco, a ver quién es la bestia Yurolo, muy bien, pues encantado Yurolo A mí los Juegos del Hambre la verdad es que me gustan, los juegos, lo de escapa de la bestia me gusta bastante Lo que pasa es que hay problemillas, ¿no? Ya que la bestia está muy indefensa, ¿por qué? Bueno, pues porque los escapadores, ¿no? Cuando llegan al final, que siempre es muy fácil, después consiguen unas bonificaciones que son bastante extensas, ¿no? Así que bueno, vamos a ir para arriba Y vamos a ver si podemos llegar antes de que ca... Muy bien, muy bien, pues nada, pasamos a otro Y nada, un cortecito y no pena Ah, mira, ala, me ha tocado la bestia Estupendo Vamos a ver qué tal se nos da Ojo aquí, porque este parkour también es muy fácil Y el problema es que me van a matar ¿Por qué? Porque siempre los escapadores, como ya decía antes Creo que estaba diciendo algo así Los escapadores... bueno, chabón y ese Los escapadores Obtienen, o sea, primero que el parkour siempre es muy fácil Y segundo Que la recompensa que obtiene es increíblemente fuerte Así que nada, venga, vamos para allá, chaval Que... venga Vale, esto me lo conozco El mapa este me lo conozco bastante, diría yo Así que venga, vamos rápido Bum, bum, bum Y si no mato a nadie al principio, como veréis, seguramente A ver, aunque hay mucha gente, ¿eh? Un chaval Pero bueno, vamos a intentar ir para allá Me cago en todo, maldita sea Bueno, pues tú vas a morir Pilla, chaval Y tú también, también ¿Ah, cómo? ¿Cómo? Pilla, chaval Muerto, ¿no? Supongo, no sé En fin, vamos a ir para allá Y ahora sí Bueno, tío Bueno, bueno Que me estoy desconcentrando, ¿eh? Venga, concentración Y ahora lo hacemos ya Venga Y aquí viene Sí, señor Vale, perfecto Bueno, pues nada Seguimos Seguimos, seguimos Y se... Me cachen todo Me cago en panini En fin, da igual No pasa nada Lo suyo hubiese decidido saltar por arriba Pero bueno No pasa nada Tampoco está tan mal Y... Venga, venga, venga Ya hemos llegado Hombre Habrán llegado ellos antes ¿Vale? Porque he perdido muchísimo Muchísimo tiempo Y bueno Vamos a ver si aquí no me caigo Que me caigo Vale, perfecto Me caía normalmente siempre Así que nada Ábrete 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 Y vámonos por allá Bien Así que nada Venga Creo que podía haber subido Un poquito más rápido Odio los escalones Hechos aquí en plan Para molestar Pero bueno A ver Con los ninúfares ¿Qué tal se portan? Bien Bien Bueno Y ahí Me la he jugado Y ahí hay uno Muy bien Vamos a ver si hay más gente Adante Muere, muere, muere Vale Lo dejamos ahí Aunque podría aprovechar para matarlo Le da dos golpes por sí Bueno Y no hay nada Se la lleva el nota Vamos a intentar matarlo A ver si no está a tiempo Bueno Y me quedo enganchado Vale Venga 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 Vamos Se da cuenta Venga Tres Le he dado ya tres golpes Cuatro Vale Cinco Bueno 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 Le estoy dando Bueno Y él me da uno Y ya me ha quitado la misma vida Chaval Y me da otro con el arco Y me quita la misma vida Si es que Es que está muy mal compensado Madre mía Chaval Y este tío Este tío va a morir Chaval Otro tío sin personalidad Ahí con La skin de sin personalidad Chaval ¿Os queréis poner skin Propia? Yo que sé Que os gusten De verdad No Ah no Es que Vegetta Vegetta Que sí Que el Vegetta será la leche No sé qué Muy bien Pero tío Tiene un poco de personalidad Y aquí me van a matar Voy a intentar huir Pero Muy bien Muy bien Pero no No ha sido posible En fin Voy a hacer un corte Porque es que esto es increíble Y la verdad es que Tiene muchísima ventaja Y nada Nos vemos En un segundín Tiro 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 Bueno chaval Ya estamos aquí Borja Patata Patata 112 Muy bien Patata 112 Vas a morir Patata 112 Por parte mía Bueno está sonriendo Que gracioso Por parte mía No sé Pero vas a morir seguro ¿Por qué? Porque es que Vamos a ver Lo suyo Mientras yo lo hago Es que soy así No soy tan bueno Soy tan bueno Que puedo Permitirme el lujo De hablar De estar comentando Mientras hago Hago esto Así que bueno Así Aquí tranquilito Porque vamos a ver Vale Vale Sí, sí Ahora estoy comentando Un montón Venga Vale chaval Ahí me da como una cosa extraña Pero bueno Esto ya hablo tranquilamente En fin Lo que os quería decir Es que Buah chaval Sí señor Quería que no llegaba He adelantado a Tokiski Bueno, bueno, bueno A este lo tengo que adelantar Yo como me llamo Kratos Vamos Si no Si no lo adelanto Es que no me llamo Kratos Así que Ahí he perdido tiempo Me cago en Panino Me cago en Panino No, en Panini Venga, venga, venga Venga Bueno Vale Él también se ha caído Venga hay que adelantarlo Que hot Este es el nota ese Sin personalidad ¿No? Que además nos mató Nos mató chaval Y tampoco era tan bueno Ya veis que Si hubiésemos estado Igualados Le habría ganado yo ¿No? Ahora mismo estoy en cabeza A ver si no me adelanta por aquí Ya que los nenúfares Je Los nenúfares Poquito a poco Creo que se consigue un mucho ¿No? O algo así era En fin Espero que no me adelante ahora Porque si no Vale Me tendría que cambiar de nombre Je Vale Llegamos Y Y Y Vale Abrimos Y vamos a pillar todas las cosas posibles ¿Por qué no? Vamos a dejarle al nota Una espada Bueno Le quería dejar petos Y solamente cositas Pero Es que vamos a ver ¿Veis todo lo que no están? O sea Si armadura encantada Si piernas Si todo Todo encantado Y después espadas encantadas Vamos a ver Pero es que Es que es increíble Vamos a ir al principio ¿No? Mejor Si Yo creo que si Porque a lo mejor la bestia está por el principio Que Puede ser que la haya cagado Ahora mirando La distancia de la bestia Si Puede ser perfectamente Se la han cargado Perfecto En fin Uff Que le doy el micro En fin Hago otro cortecito Y nos vemos Ahora mismo Bueno pues Estamos otra vez aquí Va a pillar JMB Eh L Y bueno Eh Ahí está el Eh Sin personidad Los demás tienen personidad Son distintas skins No Es que no sé Lo de la skin Bueno Por lo menos No es que tampoco tenga poca personidad Ya que bueno Será vegeta Pero transformado ¿No? Así que bueno Por lo menos Aparte de tener la poca personidad Por pillarse la misma cara Eh Y copiarse Y demás Que lo de copiarse No sé yo Pero es lo de la personidad ¿No? Lo de Bueno No sé Vamos a ver Uh Chaval Uff Madre mía Madre mía Madre mía Si Paz chaval Si es que esto Esto lo domino yo Vale Es que Veía que me caía Me campanini Chaval Antes lo había hecho bien Y ahora lo hago mal En fin Vamos a ver si podemos llegar Antes de que nos cierren la puerta En la cara Que creo que va a ser Lo que nos va a suceder Y aquí Siempre me paro No sé por qué Y debería Seguir No sé Pero bueno Vamos a Ahí está Venga 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 Dale el botón Dale el botón Dale Bueno Bueno Y este ¿Qué le pasa? Tío ¿Le quieres dar? Colega Tío Dale Ya le doy Hombre Bueno Y me cierra En serio El lag Maldito lag Venga Ahí Tenía un poco de De Erupto Erupto ¿No? Erupto Sí Se dice así Bueno Venga Vamos Que me Se me Me voy Que se me va la olla Es lo que quería decir Y tanto Lo ves Me estoy concentrando No Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Venga Seguimos Vamos Bueno Chaval Si es que me cago en panini Tío Venga A ver esto Si nos han quitado las armas Que Bueno 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 Nos han quitado las espadas Da igual Bueno Y no pillo las flechas Ni los arcos Esto que es El lag Este tío Bueno En fin Se voy a matar a todos Pero yo Mataré a la bestia Vosotros no ¿Por qué? Porque yo soy Kratos Y tengo la fuerza En un puño Así que nada Vamos para allá Antes de quedarme Trabado otra vez En las telarañas Porque parezco tonto Yo también Y bueno Ahí llega una chica En fin A ver A ver si Nos Ahí está Ahora sí Ahora sí Venga 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 Vámonos Vámonos No hay que caerse Porque nos podemos caer Y no Vale Venga Venga ¿Me abres O no me abres? Colega ¿Me abres O no me abres? Colega ¿Me abres O no me abres? Ábreme Loco ¿Me abres O no me abres? Tío En serio No es tan complicado Ahí está Venga Vámonos Vámonos Mira Ahí está la bestia Chaval Va a pillar Va a pillar la bestia ¿Cómo que me llamo? Kratos Chaval Kratos Kratos Que estoy 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 ardiendo Chaval Y me meto Me voy a meter En la lava En la lava Ahí está Chaval Yo soy el infierno Yo he salido Desde el infierno A mí no me afecta A ver Te voy a pillar Y te voy a matar Chaval Vale Perfecto Ah pues muy bien Gracias por jugar Pim pam pum Ha ganado uno de oro Y has matado a la bestia Perfecto Perfecto No sé si lo habéis visto o no Pero bueno Si no retrocede el vídeo Así que nada Hago otro cortecito Y nos vemos ahorita Bueno Señores Acabo de darle a visión Algo así raro Y ahora voy a Bueno No sé lo que estoy haciendo La verdad Porque se me ha puesto Esto en plan 3D Y la he liado Un poquitín Así que nada Voy a quitarlo Porque es que Madre mía chaval Y a ver Dónde era Mi compañía Y opciones Ajustes Vídeo Aquí está otro Y aquí le damos A esto Perfecto Tardará un poquito Así que Bueno Por fin No sé si habré hecho Un corte o no Pero Ha tardado Ha tardado En fin Ya me estaban pegando Como habréis visto Vamos a ir por aquí A ver si van más rapidito Porque la otra vez Fui por aquí Y bueno chaval Muy bien Muy bien Da igual Vamos por aquí Por la vagoneta Yo iba a decir Chaval Sí Sé que había uno A la izquierda Pero bueno Ese ya me lo cargaré Yo cuando gane O a lo mejor Él viene hasta el final No sé Podría ser Bueno Seguramente Ya habré perdido Porque Bueno Porque Quedan cuatro Aquí hay uno Así que va a pillar Va a Ibiron Este fue la bestia antes Me gusta su skin La verdad es que Está bastante graciosa Y no creo que Se haya copiado De nadie O sea Creo que Ha ido a skin Y ha dicho Esta me gusta Esta me hace gracia Y habrá El que pilla Soy yo Bueno Onda amigo mío Otro aquí Bueno ya he perdido Seguramente Pero No pasa nada Bueno chaval Es que también Tengo un poquito De lag Como veréis Y eso dificulta Siempre el parkour Madre mía Chaval Madre mía Como la estoy cagando Pero No pasa nada Que vienen con armadura Yo me los cargo igual Hombre No en verdad no Porque Vamos a ver El truco Tendría que ser Vale La cosa tendría que ser Que La armadura Lo ves Si me pongo a comentar Pues ya no me caigo Si es que Es que es así En fin Será fin Vamos por aquí Y nada A ver si guiamos rápido Porque vamos Madre mía Chaval Madre mía Chaval Que estoy diciendo Así que Es que vamos a ver Las armaduras que tendrían que estar al final Deberían ser Madre mía Chaval Es que Madre mía A ver Por donde se sale aquí Tío Me cago en todo Chaval Vale por aquí Por aquí se va a salir Vamos a ver Es que estoy perdiendo mucho tiempo Tío Me cago en esto A ver Venga Y Y Y Y Y Con tranquilidad Y ahí está Chaval Y ahí está Venga el trampolín Wow Perfecto Así que ya hemos llegado A ver quién hay por aquí Aunque no ha salido nadie Así que Bueno Si no hay nadie No hay nadie Porque vemos que Pone a la derecha Uno Así que nada Como veis Estoy pillando todas las armas Voy a pillar Más armas y demás Me voy a equipar esta ¿No? Por si ha habido Alguno Que haya Que se haya ido Al principio No sé Siempre puede existir eso Y ahora que estoy bien equipado Ganaré Ya que si gano Prácticamente Sin espada Y demás Con una espada Y encima armadura buena Pues voy a ganar Bien Vamos a pillar un poco de pociones A ver Bueno Esto Lo he dejado ahí sin querer Y vamos a ver Que es lo que hay en el otro cofre Vamos a ver Ah pues mira También me interesa Sobre todo Pillar las espadas Y también Bueno Pues voy a pillar Algo de armadura ¿No? Para que no se cubran Las flechas Y demás En fin Yo creo que esto Es demasiado Ah No Es que Si pusieran Armadura Por ejemplo Armadura de hierro Y espada de diamante Y a lo mejor La armadura Así es un poquito Encantada ¿Vale? Pero si eso No, no, no Sin encantar Para eso están las pociones Ahí ¿No? ¿Eh? O sea Poner armadura Sin encantar Y la espada Sin encantar Una espada de diamante Y armadura Por ejemplo De hierro Eso estaría perfecto Contra la bestia Y mira Donde está El campeón Anda amigo Anda amigo Anda amigo Eh Pues hemos ganado Así de fácil Así de fácil Eh Se ha demorado El muchacho Pero bastante O sea Pero bastante Y nada Así que Nada Espero que Os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!